Yo soy Sergio Londoño Zurek, soy un cartagenero colombiano de 36 años, nací, crecí, viví toda mi infancia y mi adolescencia en Cartagena, después me fui a estudiar a Bogotá, estudié ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Javeriana, he estado en el sector público en Colombia, en el sector privado donde estoy ahora y soy un hombre gay, abiertamente feliz con mi esposo, somos papás de dos perros maravillosos, de dos bulldogs franceses que se llaman Taco y Chela. Las críticas son muchas, la necesidad que impone a veces la sociedad de una doble validación, no solamente de las ideas, sino de la persona, de la idoneidad que se cuestiona en muchas ocasiones para poder estar ahí, es muy dura. Esos espacios se han ganado, esos espacios no han sido regalados, esos espacios no han sido dados ni pueden ser dados por sentados. Los derechos conseguidos se mantienen en el tiempo si las bases culturales, educativas y sociales están allí para que esos derechos sigan teniendo la validez social que deben tener. La ley puede ser ley, pero nos toca luchar por ella todos los días. Y por eso la primera cosa que yo diría es, ni un paso atrás. Y para eso hay que seguir luchando, hay que seguir poniendo allá afuera nuestra voz y seguir diciendo que nosotros somos quienes somos y que tenemos derecho a vivir en este mundo, a ser partícipes de este mundo y a tener una visión de amor en este mundo, como la que nosotros queremos y vivir bajo ese amor. Ningún derecho que hemos tenido o que hemos conseguido como colectivo se ha dado sin protestas, sin marchas, sin acciones. Mucho se tiene que hacer desde el Estado, desde las sociedades, desde la política, para que esos derechos conseguidos se mantengan. Y construir políticas públicas capaces y lo suficientemente robustas como para atender las necesidades de la población LGBT. Lo más importante en la vida, porque nadie te devuelve lo vivido, es estar en paz con uno mismo. Y sé que puede sonar fácil decirlo, pero yo también he transitado el camino por el que ustedes están transitando hoy. Y créanme que nada, nada vale no ser honestos con uno mismo, no querer buscar su propia felicidad, porque todos nos merecemos esa felicidad. Todos merecemos vivir en un mundo siendo quienes somos, mostrando nuestros colores y luchando por las cosas que queremos, que deseamos y que son nuestros derechos. Y que podamos entre todos, con nuestras voces y nuestras acciones, construir un mundo equitativo, un mundo con mayor igualdad, y un mundo donde se reconozca que la diversidad es sin lugar a dudas nuestra mayor fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!